¿Aparezco? ¿A ver? Muy bien, esto puede parecer corto, sin embargo, es solo el inicio de un tema que me ha despertado mucho la curiosidad. ¿Se me oye bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Genial, perfecto. ¿Cómo van? Hoy tengo para proponerles un tema que, confío, les va a despertar muchísimo el interés. Resulta ser que en estos últimos tiempos vengo escuchando mucho sobre el próximo aniversario de la provincialización de la provincia del Chaco. Resulta ser que en efecto, la provincia, mi provincia, está a punto de cumplir años. Revisando fechas y comparando números, me di cuenta de que mi papá nació cuando a Chaco se le decía territorio nacional. Este dato me llevó a pedirle que me preste su partida de nacimiento para poder chequear qué decía. Efectivamente, postula, nacido en territorio nacional del Chaco. ¿No le sorprende? A mí sí. Efectivamente, postula, nacido en territorio nacional del Chaco. ¿Por qué pensás que sabemos tan poco? Acá nuestra sociedad sabe tan poco sobre nuestra propia historia. Y eso responde, me parece, a esa idea que es muy generalizada de que, como es una historia próxima, no tiene mayor interés o mayor importancia. Interesa quizás la historia de otros espacios. Y la que es próxima, la que tiene que ver con nuestra propia gente, nuestra propia sociedad, entonces se desconoce. ¿Qué era realmente un territorio nacional? Era un espacio que estaba directamente bajo dependencia del gobierno nacional. Y en un camino de tránsito hacia poder ser en algún momento una provincia. ¿Cuál dirías que fue la mayor traba o el mayor obstáculo para poder conseguir la provincialización? El Chaco, legalmente, para 1920 estaba en condiciones de provincializarse. Pero había, indudablemente, intereses políticos, económicos, falta de interés dentro del mismo territorio en dar ese paso hasta entrado ya al siglo XX. Los intereses pasaban por otros lados o por la ampliación de la participación política, pero sin llegar a la instancia de la provincialización. La ley 1532, sancionada en octubre de 1884, establecía en su artículo 4 que cuando una población superaba los 60.000 habitantes, tenía derecho a ser declarada provincia argentina. Al organizarse el país ya existían 14 provincias y el resto del espacio era el territorio nacional. En Corrientes, sus habitantes tenían todos los derechos políticos y al radicarse en el Chaco, por ejemplo, los perdían solo por habitar en un territorio nacional. ¡Ay, entró Tete! ¡Hola, Tete! ¿Cómo estás? Tete Romero. Bueno, ¿qué me está poniendo? Ah, para ir a Las Palmas. Me está invitada a Las Palmas. ¿Conocés Las Palmas? Sí, es un lugar realmente muy importante dentro de toda la historia del Chaco. Vale la pena conocerlo. Aprendí que la historia del Chaco es mucho más amplia de lo que pensaba. De hecho, descubrí que existió un grupo de mujeres que se llamó La Antorcha Chequeña. Ellas luchaban por la libertad de las y los trabajadores. Ahora mismo me voy a encontrar con Tete Romero, que estudia los dos temas. Tete es un capo. Es profesor de letras, egresado de la Facultad de Humanidades en la UNED. Pero además es narrador y ensayista. Y no voy a contar mucho más, porque prefiero que lo escuchen a él. Buscamos el antecedente, el comienzo, la chispa que encendió el fuego. Buscamos a esos hombres y a esas mujeres que se levantaron en lucha por sus derechos. Buscamos las voces que no se escucharon, pero que avivaron el deseo de la autonomía y la libertad. Nosotros hoy estamos aquí, en la que fuera la casa grande del Ingenio Las Palmas, para contar la historia de estas mujeres, porque también es nuestra historia. Para iluminar nuestra memoria de manera plural y coral. Para ese sujeto múltiple que necesitamos resignificar para contar la historia de estas tierras calientes del Chaco. ¿Conoces cómo empezó La Antorcha Chequeña? Y me enorgullece poder contártelo, porque mujeres de tu edad, de entre 16 a 20 años, 30 o 40, algunos de los nombres vamos a dar, la lideresa Magdalena Gómez, María Antonia Ledesma, Inés Nogueira, Claudia Lopina, 30 o 40 mujeres anarquistas, socialistas, comunistas, que desde chiquitas se habían acostumbrado a la vida sufrida de sus padres. Organizaron una biblioteca en la Federación, un coro de adolescentes, teatro y danzas, comedor escolar, alfabetización para los niños y niñas que no podían ir a la escuela, pero además socorrían a quienes necesitaban ser guarecidos porque eran perseguidos. Y cuando había que luchar, como en el 1919, en Sanjas Oro, cavaban trincheras y además improvisaban con palos de escoba, simulacros de armas para hacer frente a eso. Por lo tanto, se fueron de molde, rompieron los moldes de los estereotipos. Impresionante, sobre todo para la época y más cuando, si lo pienso, esas mujeres tenían la misma edad que tengo yo hoy. Estaban todas rodeando mi edad y pienso en eso y eso hoy haría mucho ruido. Y eso también me lleva a pensar todos los prejuicios que hoy tendrían en ese entonces más. Y según tengo entendido, les solían decir con un nombre casi burlón, ¿no? Las mujeres de armas a llevar. Exactamente. Y ellas después se apropiaron de manera orgullosa, de la misma manera que luchaban contra toda clase de propiedad. Contra la propiedad de no ser mujeres objeto. Y también peleaban por el voto femenino, pero por los derechos de todos los trabajadores también. Ese es el valor enorme que tiene su trayectoria. Yo ahora me tengo que ir, pero a vos te aguarda un historiador de esta zona que te va a contar cosas muy interesantes. ¿Dónde estamos específicamente? En la casa principal, en el bloque de la casa grande de la familia Ardy. La familia Ardy eran estos hermanos que vinieron desde Irlanda, ¿no? Sí, exactamente. Son los fundadores del Ingenio Azucarero y, bueno, propietarios de esta casa donde estamos ahora. ¿Y por qué está todo destrozado? Y el abandono, la naturaleza, el saqueo. ¡Guau! Es enorme. Bastante grande. Al contarte todo esto, hoy estamos en la sala principal. Acá era el comedor. Ventilador, vitrales. ¿No había leído una cosa? Como que este fue el primer lugar en la Argentina en tener luz eléctrica, ¿verdad? Sí. En 1884 la luz se generó acá en Las Palmas. Lo que nos lleva, digamos, a ver un poco más por allá lo que ocurre con las divisorias patronales, las clases, donde llegamos a tener grandes enfrentamientos acá en la zona. Hubo una rebelión por parte de los obreros, ¿no? Sí. En 1920 se provoca la gran huelga, que nosotros le llamamos acá, con el enfrentamiento de la patronal, que era un bando, y toda la parte obrera. No puedo evitar resaltar, porque me sorprende con esto de que no están los libros, lo invisibilizadas que han sido las mujeres en la historia, ¿no? Sí. El pueblo en sí fue rebelde ya, y catalogado rebelde, por consiguiente no hay nada escrito. La historia de las mujeres fue y quedó hasta la actualidad la importancia de la vinculación de la mujer con lo que fue la industria. Y esa lucha de familiares, mujeres, que acompañaron e hicieron eso, también quedó remarcada en la historia nuestra, ahora. Lo interesante, lo lindo que sería que mañana nosotros podamos transcribir eso en una hojita y decirle al país, acá está la historia de mi pueblo. Ahora mismo voy a encontrarme con Marco Antonio Ferrau. Marco, además de ser un historiador de la zona, es nieto, pero también hijo de ex obreros del ingenio de Las Palmas. Estoy en Las Palmas, pero no estoy en el ingenio, sino que lo voy a encontrar en otro lugar, también muy emblemático. Ya les cuento por qué. Mi papá trabajaba en el ingenio y mi abuelo también, mi abuelo viene de Corrientes, va a trabajar en la curtiembre que tenía el ingenio. Acá los pobladores llaman al ingenio, digamos, a lo que en realidad fue una unidad productiva, de tipo capitalista, obviamente. ¿Y es en torno a todos estos momentos que suceden cosas como la Liga Patriótica Argentina? Sí, mirá, muy buena tu pregunta, Sene, porque tiene que ver con la historia de lucha que hubo en la clase trabajadora, que es la pelea, por ejemplo, por la ley de ocho horas. Los patrones o las patronales también se van a organizar, y la forma de organizar para coaccionar, digamos, era la Liga Patriótica Argentina. ¿Cuál es la relación entre eso y el motivo por el cual elegiste citarnos acá a este lugar? A orilla de esta laguna, Crisanto Domínguez nos cuenta de que en esta huelga que él participó, de muy jovencito, de muy chiquito, donde los obreros y la Guardia Blanca se tiroteaban. A la noche, digamos, él escuchaba los gritos de los torturados, dice Crisanto Domínguez, y de los ejecutados en Puntañaró. Cuentan que eran ejecutados aquellos, acá le llaman rebeldes, digamos, ¿no? En realidad eran los trabajadores que comenzaron a luchar por una ley de ocho horas, como ocurría en el mundo, ¿no es cierto? Los que luchaban también para que se le paguen plata racional, porque acá, vamos acordando que acá le pagaban en una moneda propia que se llamaba plata palma, digamos, que circulaba en la zona nada más y que había que cambiarle en la administración de la empresa. Tanto Tani, como Marco, como todo lo que vengo aprendiendo en estos días, no puedo evitar quedarme muy reflexiva pensando en cuán grande es la porción de historia que nos perdimos, o de que por lo menos no tenemos tanto registro. En la época del territorio nacional, el Chaco estaba organizado por la ley 1532, y esta ley establecía que el presidente proponía al Senado y el Senado aceptaba a quien nombraba como gobernador del territorio nacional. Los territorianos y territorianas, la única participación, en realidad los territorianos, porque las territorianas no podían votar, lo único que podían elegir era a los municipales y a los jueces de paz. El nombramiento del gobernador era atribución del Poder Ejecutivo Nacional, y entonces lo que le piden los territorianos y territorianas, ahí sí todos piden lo mismo, es que ese gobernador que iba a ser nombrado fuera un gobernador nativo, es decir, que hubiera nacido acá en el Chaco, o por lo menos que estuviera muy interesado en las cuestiones del Chaco. ¿Pero que eso no es algo obvio? ¿Que un gobernador esté afín al pueblo al que le va a servir? Muchas veces estos gobernadores eran nombrados como premio o como castigo. ¿Por qué como premio o como castigo? Estos gobernadores que venían al Chaco eran o familiares o funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que eran, si habían tenido una activa participación, si habían apoyado en las acciones nacionales, y demás se los nombraba como premio a alguna de las gobernaciones, a algunos de los territorios nacionales que se vieran como más pujantes, como más crecientes. Y si habían sido muy poco colaborativos o se los sancionaba en cierta medida nombrándolo como gobernador al territorio nacional y se lo dejaba solo en esas funciones. ¿Qué pasa? Que la mayoría de veces estos gobernadores que eran nombrados venían, asumían el cargo y se iban. Entonces, lo que se le pide al Poder Ejecutivo, lo que la prensa permanentemente pide y todos los movimientos que comienzan a surgir en la época y demás, piden que el gobernador sea nativo o muy interesado con algún arraigo en el territorio nacional del Chaco. ¿Se consigue en algún momento algo similar? Sí, de 1930 en adelante. Hay tres gobernadores que se van a destacar, que son Maglín, Castells y Lajerain. Lajerain es nacido en el Chaco y los otros dos muy interesados en el Chaco. Con ellos se logra el desarrollo que va a lograr el Chaco, el progreso económico, la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, la apertura de caminos que era tan importante en esa época. Todo lo que tiene que ver con el transporte y demás, todo va a ser impulsado, fuertemente impulsado por estos tres gobernadores. Si sigo contando, no termino más. Solo entre 1927 y 1950 fueron presentados 18 proyectos que pedían la autonomía. Algunos autores dicen incluso que fueron más de 40 los intentos. ¡Un montón! El juego es así. Yo les voy a leer algo. Es muy importante. Y ustedes tienen que adivinar quién lo escribió. Dice así. Entre los múltiples problemas de vital importancia para la república que debía afrontar el actual gobierno, se presentaba el relativo a los territorios nacionales. Los que por su extensión y riqueza, justamente fundamentan tantas esperanzas de riquezas para la nación. Permanecían casi extraños a los beneficios del desenvolvimiento general del país y detenidos en su prosperidad, no solo por la falta de estímulo de las autoridades públicas, sino también porque eran centro de desmanes de todo orden. La falta de garantías para las personas y la propiedad hizo difícil y hasta azarosa la vida en ellos. Y múltiples factores más concurrían a retardar la obra de civilización y de cultura que deberes de patriotismo imponían realizar. ¿Y? ¿Adivinaron? Así empezaba la carta que Yrigoyen envió al Congreso de la Nación. Buenas, mi nombre es Ely Giardinelli y hoy voy a salir a preguntar a la gente en la calle cuántos años creen que tiene o recuerdan que tiene la provincia del Chaco. A ver qué sale. ¿Al muchacho que está ahí? Disculpá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, por suerte. ¿Cuántos años recordás que tiene o creés que tiene la provincia del Chaco? Uy, me mataste, no sé, 110, 120. No, bastante menos. ¿Un intento más? Bueno, no sé, 85. ¿Recordás? 60, 70, 65. Aproximadamente más de 65 años. Aproximadamente. ¿Vos? Sí, yo creo que estaríamos cerca de los 70. Las dos lo empegaron, exactamente. Tiene 70 años. ¡Felicidades! Gracias. Los medios de comunicación en la época del territorio tuvieron una injerencia, podría decirse, capital, tanto en la formación de opinión como en la concientización de la población. Eso es muy interesante porque es muy similar a lo que sucede hoy en día con los medios actuales, ¿no? A final de cuentas, los medios se dedican a hacer eso, a instalar los temas de agenda. Sí, aunque en el presente vemos que, por ejemplo, tienen una capacidad perversa, el medio también, pero en ese entonces había como una fuerza común, ya que todos los medios apuntaban a un mismo objetivo, la provincialización del Chaco. Hubieron muchos periódicos y diarios intermitentes, efímeros, pero recién en el siglo XX aparece la voz del Chaco, ya con una alta tirada, aparece el territorio en 1919, y desde ahí sí, ya hay, digamos, una pulsión más ordenada sobre el objetivo, la provincialización del Chaco. Hay otra coincidencia en este proceso. En el Chaco aparece la primera generación de chaqueños, los hijos de los inmigrantes. ¿Y qué significa esto? Que tenían conciencia y orgullo de ser chaqueños. Entonces, ahí la pelea es otra, ya es por lo que amo, ya defiendo mi lugar, mi tierra. Un Ildefonso Pérez, un Lynch Arribalzaga, un McLean, un Juan Ramón Lestani, algunos no chaqueños nacidos acá, sino emigrantes, pero que entendieron que era la lucha. Perfecto. Muchísimas gracias. De todo corazón, Marcela. A vos, Celes. No puedo creer la información que encontré. Estoy fascinada con los años de lucha y con los proyectos presentados. Además, asombrada con la falta de concreción de los mismos. Evidentemente, nuestro territorio fue el escenario ideal para la movilización del deseo por convertirnos en provincia. Aprendí que recién en 1930 comenzó a cambiar el clima político en la zona y que esto se concretó al año siguiente en la localidad de Charata, cuando se crea el Comité para la Lucha por la Autonomía. Por mi parte, bueno, siento que este es recién el inicio de algo que puede ser muy grande. Así que les dejo la encuesta. ¿Quieren que les siga contando al respecto o debería cambiar de tema? En la barca, mi chaco Muche calma, muche calmo Es en un leco, boy Pero rayo de luz, divino tesoro Mi alma ilumina, el alba brilla oro Las aves con su coro Al tono del sol, un solo color Uno somos todos Me cubre un paisaje en este marco Bajo un manto celeste y blanco Mi tierra, mi pueblo, mi canto A donde sea que vaya me va a estar esperando En la barca, mi chaco Muche calma, muche calmo En la barca, mi chaco Muche calma, muche calmo Es en un leco, boy El rayo de luz, divino tesoro Mi alma ilumina, mi alma ilumina, el alba brilla oro La aves con su coro Al tono del sol, un solo color Uno somos todos Me cubre un paisaje en este marco Bajo un manto celeste y blanco Mi tierra, mi pueblo, mi canto A donde sea que vaya me va a estar esperando En la barca, mi chaco Muche calma, muche calmo En la barca, mi chaco Muche calma, muche calmo Muche calma, muche calmo Muche calma, muche calma